Bienvenida a cargo del delegado departamental, Ebrín Martínez. Gracias. Muy buenas tardes. Nos honra con su visita a nuestra hermana defensora, la doctora Ana de Cruz Tarifa, y también a ustedes en representación de instituciones tan importantes que trabajan muy de cerca con las personas privadas de libertad. Siéntanse, esta es su casa. Gracias, de verdad que yo me siento muy honrado de tenerlos acá presente. La Penisoría del Pueblo ha presentado un informe, ese informe que se va a colocar la mirada a las cárceles. Cuán importante es el poder estar al lado de nuestras hermanas, de nuestros hermanos, que circunstancialmente están con detención preventiva, con sentencia de adolescentes con responsabilidad penal, y tienen dos programas muy interesantes, precisamente para coadribar y mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad. La doctora Ana de Cruz nos va a explicar en detalle, pero al mismo tiempo quiero también comprometer con estos dos proyectos para que de forma conjunta nosotros podamos hacer todas las gestiones necesarias al interior de nuestras instituciones, colectando estos libros que van a ir en beneficio de las personas privadas de libertad, buscando siempre la ayuda para ellos. Y por supuesto, son dos proyectos que conjuntamente vamos a acompañar durante la presente gestión. Nuevamente, bienvenidos. Y vamos a continuar con el programa. Y a continuación, vamos a hacer la presentación del programa Libros por Rejas y del proyecto piloto Libros por Sueños, la doctora Ana de Cruz Tarifa, defensoría del pueblo. Muchas gracias, Thelma. Buenas tardes con todas, con todos. Un saludo muy afectuoso a las instituciones que están el día de hoy. Entiendo que hay personal, o sean las jueces de niñez y adolescencia del municipio. Nuestro agradecimiento por su participación. También al personal de la fiscalía que se ha hecho presente, a los administradores de los centros de reintegración social Guadalupe y Solidaridad, así como los equipos multidisciplinarios de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia del municipio de Sucre, así como las autoridades del gobierno departamental y los representantes del régimen penitenciario. Como bien señalaba mi querido delegado defensorial en el departamento, en el año 2018, 2019, hemos visto, hemos hecho la última evaluación sobre la situación de los centros penitenciarios en nuestro país, en el 100% de centros penitenciarios. Se ha podido constatar lo que se sabe hace más de una década y que lastimosamente todavía no cambia en nuestro país. Y en la grave afectación a la dignidad y a los derechos de las personas privadas de libertad por la situación o las condiciones en las que se encuentran en la situación de encierro. Además de la falta o la escasa asistencia de equipos multidisciplinarios para los proyectos de readaptación y resocialización. Sabemos y conocemos que la responsabilidad no necesariamente está en las autoridades del régimen, no necesariamente está en las personas que están a cargo de la tutela de las personas en situación de encierro de forma general, sino que las condiciones del sistema de justicia, la situación del hacinamiento, la cantidad de detenidos preventivos, pues generan toda esta situación. Por ello, y sumado a esto, los escasos recursos. Por todo ello, la Desensoría del Pueblo ha decidido, viendo experiencias comparadas en la región, poder traer algunos proyectos o algunas experiencias y poder aplicarlas, tomando en cuenta de que no hay muchos recursos en el Estado, que contamos con muy poco personal, y que gran parte de los procesos de readaptación y resocialización se realizan con voluntad de las personas privadas de libertad en general. Hemos visto que las personas privadas de libertad tienen dos tareas que asumen casi como propias y las dirigen. Una es el tema de sus bibliotecas, que ellos las han ido construyendo con el tiempo, ellos las han ido uniendo de información, y sus canchas deportivas, que las cuidan como moros, porque es realmente un lugar de esparcimiento que ellos tienen, las van, las tienen cronogramas para poder usarlas y demás. En esa línea nace para centros penitenciarios el programa Libros por Rejas. En muchos departamentos, en Chupisaca también ya se han logrado instalar algunos pilotos. Este año debo decir que la Dirección General del Régimen Penitenciario, el Ministerio de Gobierno, ha mostrado una mirada más humanitaria sobre nuestras cárceles, y se ha podido ya generar los acuerdos necesarios para que esta implementación sea plena, y ya no solamente de acuerdo a las voluntades de las buenas y los buenos servidores públicos que tenemos en centros penitenciarios. Ahí tenemos un pequeño reto, que es al que convocamos el día de hoy a todas y todos a sumarse, y es poder nutrir las bibliotecas que tenemos en nuestros centros penitenciarios, para que las personas privadas de libertad, con el acompañamiento de los equipos interdisciplinarios, con la evaluación de los equipos interdisciplinarios, con una asistencia especial desde el ámbito educativo, y el ámbito de, y la dirección del régimen propiamente, puedan, a través de la lectura de libros, conseguir la condonación de algunos días de condena, dependiendo del libro y dependiendo la calidad del aprendizaje que hayan obtenido como consecuencia de su lectura. Para ello, este año estamos potenciando nuestras bibliotecas, hemos recibido bastante apoyo por diferentes embajadas, diferentes instituciones o editoriales en el país, y todo ese apoyo se va a repartir de alguna forma en todos los centros penitenciarios. En esa línea, nuevamente reiterarles la solicitud para que se pueda sumar a todas y todos podamos sumarnos para poder apoyar ese proyecto para mujeres y hombres que se encuentran privados de libertad, cumpliendo una detención preventiva en muchos casos y en una condena en muy pocos, lastimosamente. A raíz de eso, vemos con preocupación también la situación de las y los adolescentes que se encuentran en centros de reintegración social. La gestión pasada, como consecuencia de la pandemia, la Defensoría del Pueblo ha realizado un proceso de evaluación de la situación en la que se encuentran estos centros. Y hemos podido evidenciar que si bien el hacinamiento no es una constante, hay relativamente condiciones en infraestructura que les permiten tener alguna calidad de vida, con salvedades muy específicas, más bien no en el departamento de Chiquisaca, pero sí importantes en otros departamentos. Hemos visto que el tema de lectura, que ha tenido tan buena escogida en personas adultas en situación de encierro, puede ser muy bien trasladado como parte del proceso que tienen las y los adolescentes en nuestro país en los centros de reintegración social. Es por eso que este año, con el apoyo de varios escritores, de varias editoriales, estamos lanzando el programa Libros por Sueños. Queremos nosotros apoyar, fomentar el hábito de lectura para las y los adolescentes con responsabilidad penal. Creemos firmemente que la situación en estos centros con la pandemia se ha agudizado justamente por las restricciones sanitares, por las limitaciones que han tenido, incluso para acceder a las medidas socioeducativas. Y creemos y hemos visto que incluso en Chiquisaca hay muy buen avance para poder implementar también el programa de Libros por Sueños para los centros de reintegración. ¿Qué es lo que necesitamos? Igual no se necesitan muchos recursos estatales. Creemos que al igual que Libros por Rejas, podemos recurrir a toda la población, a ustedes como instituciones, para que con su apoyo podamos igual fortalecer las bibliotecas de nuestro país. Para ello también como institución defensorial hemos recurrido a diferentes instancias, diferentes editoriales, y debo decir con mucho beneplácito que en el caso particular de las y los adolescentes hay mucha esperanza, hay mucha esperanza por las instituciones, por las embajadas, por diferentes consulados en apoyar esta propuesta. Nosotros como Defensoría del Pueblo creemos en que las personas que se encuentran en situación de encierro necesitan, merecen, y tienen que sentir que desde afuera les estamos brindando oportunidades. Los libros definitivamente son un instrumento de liberación y en una situación de encierro son la mejor ventana para ver el mundo hacia afuera y poder mejor construir nuevas oportunidades y nuevos proyectos. Estas son las dos propuestas que estamos trayendo como Defensoría a los departamentos. Reitero, no son propuestas que le van a dar mucha carga económica al Estado. Creemos que se trata más de voluntad institucional, de tener una mirada o una perspectiva de derechos humanos a momento de ver y de entender a las y los adolescentes que se encuentran en centros de reintegración social y en general a las mujeres y hombres que se encuentran en ese momento privados de libertad. Nuevamente, convocarles y agradecerles por la asistencia, por la escucha y por la participación. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, la doctora Nadia Cruz Tarifa está presa a absorber alguna consulta, alguna duda sobre el programa y el proyecto que se ha presentado. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, por favor, puede levantar la mano. Si no hay preguntas, vamos a proceder a entregarles el material que ha trabajado durante la gestión la Defensoría del Pueblo, que consiste en varios compilados que favorecen a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Para eso vamos a pedir que por favor la doctora Paola nos pueda acompañar para hacer la entrega de este material. Estamos seguros que estos documentos van a ser de mucha ayuda a todos los que se encuentran presentes en esta oportunidad, dado que recoge toda la normativa vigente en las poblaciones shopperitas. Por favor, doctora. ¿Qué es lo que se llama? ¿A usted por la gestión del gasto? Doctor Aceita, por favor. Doctor Aceita, muchas gracias. Doctor Algarma Rosa, por favor. Bueno, a continuación, seguiremos entregando el material, doctor. Por favor. Bueno, agradeciendo nuevamente su participación, resaltando el compromiso que tiene el Tribunal Departamental de Justicia y el Ministerio Público del Servicio de la Gestión Social del Gobierno Autónomo y Departamental, la presencia del mayor Copa también como representante de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, todo el equipo interdisciplinario de la DNA y seguros de contar con su apoyo en esta propuesta que hace la Defensora del Pueblo. Les agradecemos mucho por su presencia y esperamos que el material que se les ha entregado les sea de mucha ayuda. Muchísimas gracias. Hemos terminado. Gracias. Gracias.